Bueno, pues arreglé el pinchazo, compré el compresor, compré las mechas, estamos aquí ahora en Novosibirsk, aquí hay un señor vestido de marinero, en el río Sibirsk, espera, espera, hola, espera, español, español, ok, Novosibirsk, son gente muy enrollada, la verdad, este es el río Sibirsk, aquí pues viene la gente a pasar el día, está en medio de la ciudad, pero hay aquí como unas playas, unos puentes aquí, la gente da vueltas, y estoy aquí con el hombre este de Novosibirsk, con un pedo que no ves este hombre, pero bueno. Y el río Sibirsk y el río Sibirsk, escuchó el río Sibirsk, ¿de acuerdo? Y el río Sibirsk, bueno, te he visitado.